¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la información deportiva como siempre a través de JJ en la Jugada. Estamos en el restaurante Ibarcaraque que ha dicho sí para ir a la Copa América y el restaurante Ibarcaraque aquí en el barrio La Independencia. Bueno, comencemos hablando nuestro periodismo, el periodismo de la Ciudad de Buenaventura, el periodismo deportivo ha gestionado 70 becas para 70 deportistas para que estudien inglés en la Academia de Inglés del Norte. JJ en la Jugada, con miras a seguir realizando sus trabajos deportivos y sociales y con el objetivo de apoyar a los deportistas de Buenaventura, ha gestionado 70 becas con la Academia de Inglés del Norte para que estos jóvenes crezcan de manera integral y sigan con la pasión por el deporte. De esta manera, las becas se llevarán a cabo durante 3 días a la semana con una intensidad horaria de 2 horas porque el futuro de Buenaventura está en nuestros jóvenes. El equipo Urbano Fútbol Club jugó un compromiso amistoso con el conjunto América de Cali. Hanere los acompañó a este gran viaje en la capital del Valle del Cauca. Una vez ya en el lugar acordado, los jóvenes entre pantalonetas, camisas, medias y guayos se alistaban poco a poco para entrar en calentamiento y así ponerse en forma a escasos minutos de dar inicio al partido. La actitud de los muchachos está muy arriba, están muy convencidos de que podemos hacer un buen partido. Hemos preparado muy fuerte para eso y así que los chicos están convencidos de que van a dar todo por el todo. Entre charlas técnicas y la oración en ambos equipos, a las 10 y 18 minutos exactamente, un partido acordado en 3 tiempos de 30 minutos dio inicio. Y de esta manera, los jóvenes de Urbano Fútbol Club arrancaron una presión muy alta que resultó antes de los primeros 15 minutos en el primer gol, que diga, en un señor golazo. Charlas fueron y vinieron cambios que se realizaron para dar oportunidades a otros jugadores, pero ya en el segundo tiempo el equipo se desconcentró y así el América hizo dos goles rápidamente. Ya en los últimos 30 minutos y a pesar de que el marcador iba 3 a 1, el equipo tomó sus últimas fuerzas y encontró dos goles merecidos por su buen fútbol y despliegue físico, pero dos errores en la defensa también les valieron dos goles en contra. Por esta razón, el partido acabó 5 a 3 a favor del América Sub-15. A pesar del resultado, la experiencia futbolística dejó grandes sensaciones y cosas positivas de cara a lo que será el torneo nacional Sub-15. Muchos más partidos por madurar, nos falta más juego, aprender a manejar el resultado. Cuando estuvimos arriba teníamos que bajar un poquito la intensidad, pero estamos en la aprendizaje de todos. La formación deportiva llega a su final con John Jero Valencia Valle Silla. Duro con el problema y suave con la gente.